¿Qué es Félix Acosta Arbelo? La respuesta inmune no específica y bueno ha realizado bastantes estancias en el Fisheries Research Services, laboratorio de pesca en Aberdeen, Escocia. Ha trabajado también la detección de biotoxinas marinas. Actualmente es profesor titular de universidad desde el 2010 y es profesor de diferentes másteres de sanidad animal y de acuicultura de la Universidad de Las Palmas. Ha dirigido siete tesis doctorales, cinco tesis de máster, tiene 40 publicaciones en el primer cuartil, dos sexenios y ocho proyectos de investigación. Yo creo que con esta presentación esperemos que nos dé una gran conferencia. Nos va a hablar sobre ciguatera de enfermedad exótica endémica en Canarias. Tiene la palabra el doctor Acosta. Muy bien, muchas gracias señor presidente. Voy a compartir primero que nada la pantalla para que todos tengan. Le vemos un poco bajo, ¿eh? Le vemos un poco bajo. Ahora, ahora. Ahora sí. Acá estábamos viendo el ordenador. Bueno, se ve la presentación, ¿no? Sí, perfectamente. Ok, bueno. Buenos días. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Veterinaria de España. Excelentísimos académicos y académicos y académicas, señoras y señores. En primer lugar, agradecer la invitación. Para mí es un placer estar esta tarde aquí para hablar de el trabajo, parte del trabajo que hacemos en el grupo de investigación en acuicultura de la Universidad de Las Palmas. Y sin más dilación voy a comenzar. La primera pregunta que nos planteamos es ¿qué es la ciguatera? Pues la ciguatera es una intoxicación alimentaria transmitida por el consumo de peces, normalmente peces que viven en arrecifes, en zonas coralinas y que van acumulando toxina en su organismo. Es una intoxicación no bacteriana más diagnosticada en todo el mundo. Y eso implica que tiene un alto impacto, tanto a nivel de salud, como a nivel económico, como a nivel social. Y a pesar de que en muchas latitudes, para muchas personas esto es una enfermedad relativamente nueva, el término algunos prácticamente incluso ni lo han escuchado en muchas ocasiones, es una enfermedad que se conoce desde muy antiguo. Ya hay reseñas a enfermedades o asignos de intoxicación por consumo de pescado en la odisea de Homero. Luego, con los grandes navegantes, ha sido descrito en diferentes zonas, así para las indias occidentales. Peter Martyr, ya en 1511, en su cuaderno de bitácora, hacían referencias a la presencia de signos asociados a la ciguatera en estos cuadernos. Para el Océano Índico, se describió en 1601. Y para el Océano Pacífico, el navegante de Quirós describe también signos asociados al consumo de pescado en 1606. Pero todos estos eran signos y eran anotaciones de un capitán de barco en su cuaderno de bitácora, con lo cual eran en un lenguaje bastante vulgar y eran relatos más que realmente una sinopsis de la enfermedad. Y no es hasta 1747, donde el capitán James Cook, en una expedición por Nueva Caledonia, en donde en el barco ya lleva un naturalista, lleva un médico, hacen la primera descripción detallada de todos los signos y el seguimiento de un brote de ciguatera. En realidad, no de ciguatera, porque hasta ese momento la ciguatera no tenía nombre. Esto era un problema que ocurría después de comer pescado. Y no es hasta 1787, donde el naturalista Antonio Parra, y biólogo Antonio Parra, después de un brote de intoxicación de una serie de personas en Cuba por consumo de un molusco gasterópodo denominado turbopica, y comúnmente llamado cigua en Cuba, establece el término ciguatera. Término que desde ese momento hasta la actualidad ha caracterizado el nombre de esta enfermedad. ¿La enfermedad quién la produce? Pues la enfermedad se origina a partir de dinoflagelados tóxicos bentónicos que viven en el fondo, asociado normalmente a las macroalgas. Está dividido en dos grupos. Desde el año 79 era el grupo Gambierdiscus, y en 2015 se separan filogenéticamente en dos grupos, en dos géneros, el género Gambierdiscus y el género Fukuyo. Y a día de hoy tenemos descritas cuatro especies del género Fukuyo y 20 especies del género Gambierdiscus por todo el mundo. Estos dinoflagelados, como dije, producen toxinas, y producen toxinas en diferentes cantidades. Hay Gambierdiscus prácticamente que no producen toxinas, como es el caso de Gambierdiscus australes, o Gambierdiscus que producen muchísima cantidad de toxinas, como es el caso de Gambierdiscus excéntricus, con lo cual no es igual en un área geográfica que aparezca un Gambierdiscus o aparezca otro con la incidencia que luego vamos a tener de la enfermedad. Y producen una molécula que se denomina ciguatoxina. La ciguatoxina es una molécula poliéter soluble en lípidos que se caracteriza por tener de 13 o 14 anillos unidos por enlaces. Esto le confiere una estructura en escalera y que la hace muy estable. Y eso es importante, luego veremos el porqué, la gran estabilidad que esta molécula presenta. A día de hoy, la ciguatoxina está dividida en tres familias, las ciguatoxinas del Pacífico, las ciguatoxinas del Caribe y las ciguatoxinas del Índico, básicamente porque es la zona normal donde la enfermedad se ha desarrollado históricamente y donde más cantidad de estudios se han realizado para identificar a estas toxinas. Y, como he dicho, están fundamentalmente descritas y históricamente se asociaba a la zona tropical entre los paralelos 35 norte y 35 sur, fundamentalmente en las islas del Pacífico Sur, Indias Occidentales y Mar Caribe. Ese ha sido siempre la zona de influencia normal de la ciguatera. La ciguatera se transmite en la cadena trófica, comienza con los dinoflagelados que están asociados a las macroalgas, llega a los peces herbívoros, depredadores de estos peces herbívoros y posteriormente llega hasta el ser humano. Los peces que presentan ciguatera en la zona tropical hay descritas más de 400 especies capaces de intoxicar. Pero hay cuatro pertenecientes a las morenas, a los meros, a los fargos y a las barraduras que son los que principalmente están asociados a los brotes de ciguatera. Estos peces, al ir comiendo a peces que están por debajo de ellos en la cadena evolutiva, van acumulando ciguatoxina y la acumulan fundamentalmente en las vísceras y en el músculo. Y esta ciguatoxina tiene una característica que es que resiste ácidos y bases, resiste las temperaturas extremas, con lo cual ni el cocinado ni la congelación las van a eliminar, a diferencia de lo que ocurre en otros problemas que pueden proceder de los peces, en el caso de anisakis. Y además de esto, ni la curación, ni el salado, ni el ahumado, ningún tipo de tratamiento que hagamos al pescado va a eliminar la toxina una vez que el pez la tiene en su interior. La toxina llega hasta nosotros al consumir pescado y va a buscar su mecanismo de acción, su órgano diana. Y para ello lo que busca son los canales de sodio. Tienen afinidad por los canales de sodio. El canal de sodio normalmente controla el sodio extracelularmente para mantener la homeostasis dentro de la célula. Y cuando la ciguatoxina llega y se acopla al canal de sodio, lo mantiene abierto, dejando un flujo de sodio hacia el interior celular que va a llevar a que ocurra una despolarización. Una activación nerviosa espontánea, si las células son nerviosas, edema en las células desván y en axones. De esta manera, una vez que la toxina ha hecho su función, aparecerán los signos clínicos. Estos signos normalmente aparecen entre 3 y 6 horas posteriores a la ingestión del pescado. En algunos casos, cuando las personas son muy sensibles o el pescado tiene una gran cantidad de toxina, se han visto incluso casos que a los 30 minutos ya empiezan con la sintomatología. Los primeros síntomas son síntomas de tipo gastrointestinal. Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal. Son los signos que van a aparecer entre ese inicio de la enfermedad y las 24, 48 horas primeras. En este periodo también se van a producir un segundo grupo de síntomas, que son síntomas cardiovasculares. Alver hipotensión, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, shock. Estos síntomas son muy importantes, sobre todo cuando la intoxicación afecta a personas con algún tipo de patología cardíaca. Entonces, ahí en muchas ocasiones puede conllevar un desenlace fatal de la enfermedad, aunque posteriormente veremos que los ratios que tiene de mortalidad esta enfermedad son bastante bajos. Y a partir de esas 48 horas, se van a desencadenar los síntomas neurológicos, que caracterizan un poco más a la enfermedad que los anteriores que hemos visto, que parecen que son bastante inespecíficos. Y se caracterizan por disestesias y parestesias. Fundamentalmente, en las disestesias, lo que vamos a encontrar, relatado por los propios pacientes, es que se tocan objetos que están fríos y sienten que están calientes, o viceversa. Se han relatado pacientes que describen que tienen sensación de que se le caen los dientes. Hay mucho prurito también en este tipo de pacientes. Y posteriormente, en casos ya más graves, empiezan a sufrir parestesias. Parestesias de la región oral, puesta a articular, a mover la lengua. En muchos casos también afecta a las extremidades, tanto superiores, inferiores, unilateral, bilateralmente. Hay cualquier tipo de combinación, siempre o casi siempre, asociada a la sensibilidad individual de cada paciente. Y además, como podemos observar en la gráfica, existen unos picos de reactivación. Estos picos de reactivación se van a dar en el tiempo, ya que la enfermedad dura semanas, meses, años, incluso hay algunos relatos en los que hay pacientes que han estado décadas para recuperarse de este tipo de patología. Y estas reactivaciones normalmente vienen asociadas a consumo de alcohol, consumo de pescado, malnutrición, a ejercicio intenso, a dietas extremas, todo lo que conlleve una movilización de grasa. Ya hemos dicho que la toxina era liposoluble, si tiene afinidad por los lípidos, se va a ir a la grasa y se va a poder quedar en la grasa. Entonces, todo lo que provoque una movilización de grasa va a ayudar y a conllevar que la toxina pueda ser excretada de nuevo, pueda salir de nuevo y pueda volver a producir síntomas. Es verdad que estos síntomas o estos rebrotes van a ser cada vez de menor intensidad y mucho más espaciados a medida que pasa el tiempo. ¿A cuántas personas afecta? Pues a día de hoy se calcula que entre 10 y 50.000 casos de ciguatera se diagnostican anualmente, con una mortalidad entre el 0,1 y el 1% aproximadamente. Y según el Centro de Control de Enfermedades, la realidad es que de todos los brotes de ciguatera que se producen realmente en el mundo solo diagnosticamos entre el 2 y el 10%. ¿Y esto por qué motivo? Pues básicamente porque es muy difícil el diagnóstico porque no tenemos test específicos para buscar la ciguatoxina en las personas infectadas, intoxicadas, perdón. Los síntomas son bastante inespecíficos, ya hemos dicho. Dolor abdominal, diarrea, vómitos, eso lo podemos asociar a muchísimas enfermedades. Incluso los signos neurológicos pueden asociarse también a otros problemas. Se ha hecho diagnósticos diferenciales con botulismo, con enfermedad de Guillain-Barré. Sí, hay muchísimas. Entonces, realmente, aquí es que el médico tenga en su background de lista de enfermedades la ciguatera, y casi siempre son médicos o bien que han trabajado en zonas tropicales y están acostumbrados a verla, que se haga una anamnesis muy buena con una historia clínica que asocie los síntomas al consumo de pescado y al consumo de especies que son proclives a intoxicar por ciguatoxina, con lo cual complica mucho el diagnóstico hospitalario. Entonces, hay que intentar buscar la forma de que las personas no tomen pescado con ciguatera. Entonces, se tiende al análisis del pescado. Para ello, se han hecho muchísimas técnicas. El hándicap más importante que tiene a día de hoy el diagnóstico de la enfermedad o el diagnóstico de la toxina en un producto es que no hay estándares de referencia. Las toxinas que se usan como estándares se purifican a partir de peces que han dado positivo, con lo cual, la metabolización, dependiendo de la especie, dependiendo del pez, dependiendo del sitio donde lo cojamos, puede ser diferente. Por eso hay tres familias, pero con diferentes isómeros para esta molécula. Y los diagnósticos suelen ser químicos, fundamentalmente cromatografía, es el más utilizado. Se han hecho pruebas inmunológicas, se han desarrollado algunos anticuerpos para intentar hacer ELISAS, pero a día de hoy la falta de estándares hace que todas estas técnicas, que son buenas, pero que no pueden ser validadas y no pueden ser consideradas como técnicas oficiales. Por lo cual, casi todos los laboratorios tienden a las técnicas biológicas, a realizar bioensayos. Hasta hace unos años, el bioensayo en ratón era el más común, se inyectaba un extracto del pescado al ratón y desarrollaba sintomatología y entonces podíamos identificar muestras de peces que tenían toxinas o no. Hoy en día, el más extendido es el bioensayo en neuroblastoma de ratón. Es una prueba bastante específica y bastante sensible. En la antigüedad, o de manera, digamos, popular, se han hecho diferentes diagnósticos. El poner una moneda de cobre que se ennegreciaba, poner un trozo en la ventana a ver si las moscas no se posaban o las hormigas no iban. Todo esto, evidentemente, ha sido desechado con el paso del tiempo, pero aún así, en algunos sitios y en algunas conversaciones con gente muy mayor en zonas tropicales aún siguen, por seguridad, poniendo un trozo de pescado en el quicio de la ventana a ver lo que pasa antes de consumirlo. Y el tratamiento, no hay un tratamiento curativo como tal, es un grupo de síntomas y entonces normalmente lo que hacemos es tratamiento paliativo, lo que se hace. Se trata, pues, con analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos cuando hay mucho prurito, antieméticos para el vómito, para los signos cardíacos, equilibrio, fluidoterapia, para mantener los electrolitos, monitorización cardíaca y soporte vital, sobre todo para, en aquellos pacientes que tienen patologías previas y que van a desarrollar unos signos cardíacos mucho más exacerbados que otros pacientes. Y en algunas ocasiones utilizamos el manitol intravenoso. Se utiliza el manitol intravenoso no como una terapia específica, pero sí como por las propiedades que el manitol tiene. Es diurético, tiene habilidad osmótica, reduciendo el edema axonal y cerebral que se produce y además la ciguatoxina presenta muchos grupos hidroxilos y el manitol tiene una gran afinidad por este tipo de grupos hidroxilos y lo capta de tal manera que favorece la eliminación de mucha cantidad de toxinas vía renal. Pero esto realmente solo se puede hacer si tenemos un diagnóstico muy precoz, entre las 24 y 48 horas. A partir de ahí, el tratamiento con manitol intravenoso realmente no varía el desarrollo posterior de la enfermedad. ¿Y la enfermedad cómo llega a estas áreas que no son áreas endémicas? Pues casi siempre ha llegado de la manera más sencilla. Nosotros vamos de vacaciones, vamos a sitios tropicales, a sitios maravillosos, nos animamos, nos vamos a un chiringuito, comemos un pescado y no sé qué y volvemos intoxicados a nuestro país. Y entonces normalmente es una ciguatera importada que era la forma más normal. Hay otra forma de ciguatera importada y es el alto consumo de pescado y la demanda que tienen países que no estaban en el área tropical y en el área tropical hay mucho pescado y entonces se exportaba. No hay un control sanitario adecuado para saber qué peces pueden venir con ciguatoxina o no, debido a que un pez con ciguatoxina no se diferencia en absoluto en nada de un pez sin ciguatoxina. Con lo cual, en muchos países ocurrían brotes a partir de peces que venían importados de zonas endémicas. Ya habíamos dicho que las zonas endémicas están entre el paralelo 35 norte y 35 sur, pero incluso estas enfermedades se están viendo afectadas debido a el efecto del cambio climático. El cambio climático es sabido que ha aumentado la temperatura superficial del agua y ha hecho que regiones como Canarias que antes era un clima subtropical a día de hoy ya esté considerada dentro de los rangos de temperatura de climas tropicales y eso ha hecho que la ciguatera cambie y agrande su rango de acción geográfico pasando del 35 norte 35 sur a 40 norte y 40 sur y como podemos observar Canarias ya queda dentro de este panel de este área de distribución de la enfermedad. Aún así en Canarias como digo yo vivíamos sin este problema hasta el año 2004. Nosotros hasta el año 2004 nunca tuvimos diagnosticado por lo menos o identificado ningún caso de ciguatera y fue este año a partir de pescadores de pesca deportiva que capturaron un ejemplar de medregal de seriola y al consumirlo pues empezaron a tener este tipo de síntomas y fueron derivados al hospital. Al llegar al hospital tuvieron la suerte de dar con un médico residente cubano que empezó a preguntarles si lo primero que les pregunté es si habían comido pescado al ver los signos que tenían y todos evidentemente le dijeron que sí que habían comido un pez que era de gran tamaño y fue la primera asociación que tuvimos de un caso de ciguatera identificado simplemente por la historia clínica y quedó el caso registrado de esa forma. Ese mismo año el Instituto Español de Oceanografía estuvo haciendo campañas de prospección por toda Canarias entre ellas por Fuerteventura también y no fue hasta 2008 cuando hicieron una publicación en la cual ya describieron que en 2004 en esa prospección habían encontrado especies de gambierdiscos aún no había el género gambierdiscos y aún no habían determinado qué especies habían encontrado pero ya sabemos que tenemos gambierdiscos y que tenemos ciguatera originalmente se barajó la posibilidad de que esta ciguatera no fuera sino un caso esporádico que pudiera venir debido a que era la zona más este del archipiélago cerca de África los pescadores estaban bastante alejados porque fuera un pez migratorio desde África de zonas más cálidas y que lo hubieran capturado por casualidad y que quedase ahí. Pero en el año 2008 sale esta publicación y además en el año 2008 tenemos el primer brote de pesca profesional la pesca profesional por excelencia en Canarias es una pesca artesanal sin irse demasiado lejos de nuestras zonas y estos peces pasó por un punto de primera venta una cofradía de pescadores y se vendió en un mercado local y en el año 2009 volvemos a repetir otra vez con un pescador deportivo esta vez un pez capturado en Gran Canaria ya no era tan cerca de África sino más en la zona central del archipiélago y además en este caso la unidad de toxicología de la Universidad de Las Palmas sí que consiguió una muestra y detectó ciguatoxina del Caribe tipo 1 con lo cual esto ya sí pone en alerta evidentemente al gobierno de Canarias que decide empezar a muestrear medregales en los puntos de primera venta en ese momento teníamos una herramienta que era el CIWA-Check era un test de detección de antígenos que se utilizaba en Estados Unidos se utilizaba en Australia y que era rápido porque en una hora nos daba un resultado positivo o negativo con respecto a ese pez a partir de una muestra de músculo pero este test tenía mucha controversia fundamentalmente porque decían que daba falsos positivos y eso iba en contra de los intereses de la pesca en los intereses comerciales porque había peces que tenían que ser vendidos y no se vendían pero además de eso posteriormente empezó a tener controversia por falsos negativos debido al nivel de detección que tenía tenía un nivel de detección que para las toxinas del Caribe era muy bueno pero un nivel de detección que no era suficientemente bueno para las toxinas del Pacífico y entonces habían peces con toxinas del Pacífico que se podían escapar a la cadena alimentaria y esto obligó a eliminar el SIGUA-CHEC dejó de fabricarse y claro el gobierno de Canarias en ese momento se quedó sin la única herramienta que tenía y en ese momento genera el programa oficial de control de ciguatera en el que elige una serie de especies incluyendo el medregal y otros de comercialización bastante normal en Canarias les pone unas tallas elevadas y se empiezan a realizar análisis en cofradía cuando llegan estos peces se retienen y se analizan y solo se liberan cuando se da el resultado positivo el resultado negativo si da ese resultado positivo se elimina como un sándwich y en ese momento se toma una muestra cuando llega el pez aproximadamente unos 100 gramos realizamos una extracción con acetona y particiones en hexano dietiléter intentando recuperar y concentrar todos los compuestos lipofílicos debido a que la toxina va a los lípidos si logramos retener los lípidos vamos a poder retener la toxina una vez que tenemos ese extracto concentrado vamos a recurrir al bioensayo en neuroblastoma que habíamos hablado para ello hacemos diluciones seriadas y las ponemos en contacto con el neuroblastoma pero si recuerdan el mecanismo de acción era en los canales del sodio entonces para intentar mejorar la técnica lo que realizamos es una sensibilización de los canales del sodio añadiendo o guabaeina y veracidina que lo que hacen es incrementan la sensibilidad de estos canales a la presencia de toxinas una vez que hemos realizado la incubación se hace un ensayo de viabilidad celular con MTT y mediante absorbancia vemos la cantidad somos capaces de ver la cantidad de células que quedan vivas y esto lo transformamos en una gráfica en la cual vemos que si no hay no hay toxina y la guabaína y veratridina vamos a tener un 100% de viabilidad celular y cuando hemos sensibilizado el canal del sodio y además hay presencia de toxina ocurre una disminución de la viabilidad celular a medida que aumenta la concentración de toxina y de esta manera somos capaces de poder diferenciar un pez positivo de un pez negativo siempre y cuando se establezca una cantidad en el caso de usar un estándar de ciguatoxina del pacífico tenemos que tener cantidades superiores a 0,01 microgramos por kilo de pez o en el caso de ciguatoxina del caribe a 0,1 microgramos por kilogramos de filete de pez y de esta manera recibimos muestras de las cofradías repartidas por el archipiélago se reciben muestras también de pescadores deportivos y entre los años 2010 y 2015 vamos a vamos a a analizar aproximadamente 700 peces de las diferentes especies donde el 8% corresponde a pesca deportiva y el 92% a pesca profesional cuando observamos los resultados vemos que en el caso del medregal el 8% de los peces analizados eran positivos en la pesca deportiva y el 47% en la pesca en la pesca profesional perdón y el 47% en la pesca deportiva y cuando lo hacemos para el grupo de los meros el 7% era positivo para la pesca profesional y el 33% para la deportiva esta diferencia fundamentalmente se basa en que los pescadores deportivos buscan trofeos buscan peces grandes piezas muy grandes y entonces nosotros pensábamos que hay una relación entre el peso y la la presencia de de toxina evidentemente porque es una bio acumulación además hacemos un estudio en cuanto a las áreas geográficas partiendo del archipiélago en este Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote La Graciosa y oeste Tenerife La Palma Gomera y El Hierro y observamos que para el medregal la provincia la parte este hay mucha más cantidad de medregal positivo que en la provincia oeste y en la oeste a la inversa hay más cantidad de meros positivos que en la provincia este cuando lo vemos realmente nos preguntamos un poco el por qué y a base de darle un poco vueltas a ver el por qué un compañero que trabaja en un instituto de cambio climático nos hizo ver que tenemos un efluente de agua una corriente cálida que atraviesa pasa por Canarias y pasa hacia la zona oeste con lo cual Canarias siempre tiene un gradiente más cálido de más cálido a más frío de oeste a este y además hay una tropicalización de las aguas evidentemente las aguas están más más calientes los meros gustan más de aguas más cálidas los gambierdiscos si hay en más cantidad suelen estar más en aguas más cálidas y los medregales peces pelágicos tienden a buscar aguas más frías y con mucha oxigenación y como nos pareció interesante el tema de los profesionales y de los deportivos hicimos un estudio de pesos y en el mero no tuvimos ningún tipo de resultado significativo pero en el caso del medregal era significativamente era con significación estadística que los peces por encima de 35 kilos estaban mucho más positivos se mostraban mucho más positivos que los peces por debajo de 35 kilos esto lo dimos como recomendación al gobierno de canaria que bueno no nos hizo demasiado caso en su momento pero si los pescadores casi lo han tomado como una norma de proteger su propio recurso y hoy en día los peces de 35 kilos son bastante extraños que entren a las cofradías porque los propios profesionales los liberan en el momento de la captura para mantener un stock de reproductores que además se ha visto el incremento de peces y de medregales en aguas canarias desde hace unos años ahora debido a que este tipo de reproductores que antes se capturaba y se eliminaban ahora se mantienen en el medio bueno todos estos datos fueron publicados ya en el año 2015 y acabó con un nuevo programa oficial de control un nuevo no una modificación en la que se rebajaron tallas se rebajó la talla del medregal a 14 kilos la del mero a 16 que partió de 29 y el pejerrey que no había aparecido hasta ahora apareció un pejerrey de 10 kilos y se rebajó a 9 para mantener un margen a partir de ese momento nunca hubo intoxicaciones a partir de pescados que estaban analizados y que venían del canal legal de venta que es los puntos de primera venta y las cofradías de pescadores pero sí que siguieron durante esta época apareciendo casos a partir de pescadores deportivos y también en algunos establecimientos alimentarios que se proveían de peces por una vía ilegal que es la compra a pescadores deportivos o incluso la propia pesca por parte del dueño de la pescadería o del dueño del restaurante de algunos peces y venderlos en su propio restaurante o en su propia pescadería y entonces nosotros realizamos un planteamiento diferente a partir de ese momento la salud pública parecía que estaba bastante controlada no estábamos teniendo brotes a partir de la cadena de comercialización normal pero sí a partir del autoconsumo que en Canarias se hace del pescado y en ese momento nos planteamos otro proyecto un proyecto de la Unión Europea que conseguimos que nos dieran la financiación y del cual les voy a dejar una pequeña píldora para que vean un poco la idea que teníamos de proyecto estudios científicos han revelado la relación directa entre el acelerado proceso de tropicalización que padece la vida marina de la macaronesia y el notable incremento de la temperatura superficial del mar que se manifiesta con la proliferación y la expansión natural de especies procedentes de áreas tropicales que pueden modificar nuestros ecosistemas y afectar tanto a los usos y actividades actuales del litoral como directa o indirectamente a la salud humana ante esta situación el proyecto MIMAR dotará a los territorios que forman la región macaronesica y la costa africana próxima de herramientas y metodologías para conocer y dimensionar las alteraciones que se están produciendo en los hábitats más relevantes identificar las nuevas amenazas para la salud y actividades humanas desarrollar mecanismos de coordinación interadministrativa y proteger los hábitats y comunidades en regresión MIMAR mejorará el conocimiento sobre las especies exóticas que arriban al litoral o a los puertos de la región y establecerá protocolos de actuación comunes y coordinados además de sistemas y mecanismos para la prevención control y vigilancia de las especies invasoras MIMAR identificará las proliferaciones de especies tóxicas para el ecosistema y para el ser humano además de los factores que las desencadenan de forma que se garantice la salud pública los recursos pesqueros y la estructura y función del ecosistema en definitiva proveer de mayor seguridad ambiental a determinados usos del litoral por ello MIMAR creará un observatorio marino para el seguimiento de estos procesos en la región y este proyecto podemos decir que nació con un pan debajo del brazo porque justo ese mismo año en la isla del hierro en la reserva marina de la restinga durante el desarrollo de un Open Photosub miembros del Banco Español de Alga y de la Consejería de Medio Ambiente que estaban en esa isla como jurados del concurso detectan unas anomalías en las macroalgas de esa zona toman unas muestras y cuando las llevan al laboratorio observan que están formadas por partículas individuales que al hacer microscopía óptica y microscopía electrónica pues se identifican como Gambierdiscus caribeus fue identificada por Emilio Soler en el año 2016 y además en el año 2017 se produce ya la publicación definitiva que venía de los aislamientos del IEO donde ya se dan las poblaciones estables que hay en Canarias con las especies de Gambierdiscus que tenemos australes caribeus carolinianus excéntricus y silvay recordar excéntricus que era uno de los que más toxinas producía y que también se encuentra en la isla del hierro y por ese motivo decidimos utilizar como nuestro laboratorio para el proyecto MIMAR la reserva marina de la restinga y desde el año 2016 a 2019 hemos hecho muestreos consecutivos siempre en dos épocas del año época cálida y época fría y analizado más de mil muestras y 35 especies para ello hacíamos pescas selectivas íbamos a pescar especies de interés pesquero pero con pesos por debajo del programa de control de ciguatera que ya se hacía oficialmente y peces de interés no pesquero porque lo que nos interesaba realmente es intentar elaborar una cadena trófica de cómo en Canarias está llegando desde un suelo con gambierdiscos tóxicos o con dinoflagelados tóxicos hasta el humano la toxina para ello utilizamos la misma metodología descrita anteriormente en el programa de control de ciguatera para poder comparar y cruzar datos y de las 35 especies que hemos analizado hemos encontrado 14 especies positivas tamboriles morena vieja bogas ceifías gallinitas salemas abae pejepeines trompetas bocinegros pejeverdes cabrillas lagartos un pupurrí de especies que cubren todo el background desde el fondo hasta prácticamente llegar a casi el top de la cadena trófica y con eso en el proyecto MIMAR hemos elaborado nuestra cadena trófica evidentemente esta cadena trófica es un ente vivo porque van a irse incorporando especies cada vez más además este es un ente vivo porque estamos viendo que estas especies van a ir variando hay especies que aparecen siempre de manera constante como es el caso de los pejeverdes que casi siempre que vamos en cualquier época del año sea verano sea invierno ellos aparecen positivos y además están en el digamos en el menú de prácticamente todos los depredadores que hay por la por la zona con lo cual estamos encontrando nexos de unión y diferentes mecanismos que nos están permitiendo pues cerrar esta cadena trófica que ya digo tiene que seguir evolucionando porque a día de hoy no está sino empezando a ser estudiada nuestros estudios mostraron que cuando empezamos a hacer los análisis en 2016 había muchísimos positivos que las épocas frías después de una época fría venía una bajada de positivos porque bajaba el número de cambiar discos esto es cruzando datos con el Banco Español de algas y en época después de una época cálida volvíamos a hacer los tomos estrés y volvían a subir pero esto se ha ido aplanando con el tiempo y a día de hoy ya prácticamente lo que tenemos es el mismo número de positivos todo el año independientemente de que sea época fría o época cálida y se están incrementando el número de especies que vamos encontrando y está bajando el peso de algunas de las especies que estábamos encontrando y esto evidentemente el MIMAR está a punto de acabar pero nos planteaba que deberíamos seguir trabajando y hemos presentado una segunda convocatoria y ahora tenemos el proyecto MIMAR Plus que va a seguir monitorizando la reserva marina y puntos estratégicos del archipiélago pero además vamos a intentar trabajar en dilucidar qué toxinas son las que tenemos nuestro trabajo este es muy preliminar son datos que simplemente les pongo para que los puedan un poco ver ya vemos que hay toxinas del Caribe tipo 4A 4B ya Boada en 2010 dijo que había toxinas de psico toxinas del Caribe tipo 1 pero también empezamos a encontrar alguna cosa más extraña como es toxina del índico tipo 6 que evidentemente son datos muy preliminares tenemos que seguir trabajando tenemos que mejorar las matrices las matrices son bastante sucias a la hora de sacarlos de los peces y a la hora de trabajar con el gambiardisco es bastante mejor pero en el caso del pescado debemos de mejorar las matrices con las que trabajamos que son parte de los puntos a mejorar con este nuevo proyecto y bueno y para acabar me gustaría simplemente dar unas pequeñas conclusiones y unas recomendaciones las conclusiones es que tenemos tres especies involucradas en la ciguatera en Canaria el medregal el mero y el pejerrey que cada año que tomamos muestra encontramos que el número de positivos va aumentando y esto marca una perspectiva la perspectiva es el océano se sigue calentando la vamos a tener cada vez mayor número de personas intoxicadas bien por autoconsumo bien por compra de productos fuera de la comercialización adecuada y cada vez van a ser peces de menos tamaño los que provoquen este tipo de intoxicaciones y todo ello ha llevado que en base a todos estos trabajos a día de hoy Canaria ya esté considerada oficialmente dentro de las áreas endémicas de ciguatera por eso pasó de en principio ser algo exótico a hoy en día y hacer algo endémico que tenemos en Canaria y que tenemos que tener controlado y tenemos que tener vigilado para poder irnos adelantando a la evolución de la enfermedad cada vez que detectamos peces de menor talla tenemos que ir hacia abajo en las restricciones de comercialización y en cuanto a las recomendaciones las voy a hacer en tres aspectos a nivel del consumidor a nivel del pescador deportivo que también es importante en Canaria y a nivel del legislador para el consumidor el origen es muy importante saber que estamos comiendo peces que vienen de un origen seguro de un punto de comercialización con peces analizados si no tenemos claro el origen evitar comer los peces de mayor tamaño evidentemente porque vamos a correr mucho más riesgo si no sabemos el origen evitar comer peces que tenga incluso sabiendo el origen ya hoy en día las vísceras y las gónadas por ejemplo no se comercializan de los peces que se analizan porque las vísceras el hígado por ejemplo y la gónada suelen tener cantidades de hasta 50 veces más toxinas de la que podemos encontrar en el músculo y además evitar pescados que vengan de zonas endémicas si sabemos el origen o si nos interesamos por el origen si es de zonas endémicas de ciguatera a pesar de que ya hay proyectos en Canaria que están empezando a trabajar en la seguridad alimentaria de productos importados de zonas endémicas para analizarlos en origen o en destino para que vengan con una calidad y unas características que eviten tener un problema en nuestros consumidores en cuanto al pescador recreativo pues evidentemente siempre buscan el trofeo pero hay que evitar en estas tres especies buscar grandes peces porque se corre ese riesgo y en caso de pescarla y no poder o incluso a veces no querer devolverla intentar analizarla en los laboratorios que hay en Canaria hay varios laboratorios que pueden hacer este análisis y garantizar que un día de pesca o un domingo de disfrute con la familia no se convierta en una agonía de meses semanas años o décadas con un problema a nuestra espalda y en cuanto al legislador le hemos recomendado realmente con los trabajos que hemos hecho la prohibición de la pesca del mero realmente el mero es una especie que ha bajado su talla de 29 kilos a 16 estamos ya casi compitiendo con la edad biológica para que la supervivencia de la especie se pueda mantener el mero es un animal de crecimiento muy lento tiene que tener casi 90 centímetros para empezar a reproducirse 90 centímetros son meros que están entre los 14 y los 16 dependiendo de la corpulencia del animal con lo cual estamos en un límite que estamos jugando casi con la biodiversidad de la especie en muchos casos en el caso del medregal estamos en 14 kilos bajarlo a 10 sería una talla suficientemente amplia de rango para si seguimos encontrando peces por debajo tener un margen para de seguridad con respecto al consumidor no pescar por debajo de 6 porque las hembras maduran a partir de los 6 kilos con lo cual pescando peces por encima de 6 y por debajo de 10 tendríamos una buena biodiversidad de peces y podríamos mantener una seguridad alimentaria muy importante estas dos medidas han sido adoptadas en Portugal con respecto al estudio al problema de la ciguatera y mantener la investigación en especies silvestres evidentemente porque esto nos va a facilitar que podamos seguir adelantándonos a la evolución de la toxina y la evolución de la enfermedad y podamos tomar medidas con tiempo sin tener que tomarlas después de que aparezcan casos de enfermedad y sin más agradecer la invitación y quedo a la disposición de las preguntas que estimen oportunas muchas gracias si profesor Acosta yo tengo más tengo varias preguntas pero bueno yo en primer lugar le quisiera agradecer la amabilidad que ha tenido precisamente por aceptar esta conferencia que ha sido magnífica en su presentación ha tocado prácticamente todos los puntos pero me gustaría antes de que yo le formulara las preguntas pues que intervinieran los asistentes yo creo que ha sido una conferencia muy amena y esta forma de hablar del canario todavía la ha hecho mucho más gracias el canario realmente pues habla con mucha dulzura despacio vocaliza bien yo creo que ha sido una conferencia que se ha transmitido perfectamente y con esto pues vamos a dar entrada a través del chat de las personas que han solicitado la palabra el doctor Alejandro Córdoba Izquierdo de México dice aparte de Canarias hay otros laboratorios en otra parte del mundo por ejemplo América donde se haga este diagnóstico sí existen muchos laboratorios sobre todo en la región en la región australiana polinesia francesa en en latinoamérica creo que también en la zona del caribe hay algún laboratorio que hacen el el diagnóstico y casi todos utilizan el el sistema de bioensayo a día de hoy la doctora Noelia Fano dice la presencia de Gambier Discus se ha hallado ya en áreas del mar Mediterráneo cercanas a la península ¿cree usted que la intoxicación debería declararse como enfermedad de declaración obligatoria en España como es en la comunidad canaria? a día de hoy el problema real es que en Canarias cuando no teníamos muchos problemas hasta que no tuvimos todas estas intoxicaciones realmente no se hizo esa declaración pero no es cuestión de hacer la declaración es cuestión de hacer un buen diagnóstico el problema probablemente es que en el Mediterráneo estén encontrando los Gambier Discus pero a día de hoy no hayan tenido la suerte de encontrar un médico cubano que sea capaz de levantarle las orejas a la liebre Muy bien el doctor Benedito Castellote le felicita por su presentación y conferencia ¿alguna intervención más? ¿puedo intervenir presidente? doctor Moreno Fernández Caparrós por ejemplo gracias presidente me gustaría preguntar al doctor Acosta desde el lado histórico parece ser que en 1985 se simplificó el procedimiento enzimático de diagnóstico utilizando unas finas astillas de bambú que se clavaban en el pez y que se terminaban cubriendo con los fluidos tisulares y después se introducía en el reactivo y parece ser que este método se mostró eficaz para conocer qué peces eran tóxicos y cuáles no no sé si se seguirá utilizando este tipo de astillitas que recibió el nombre de ciguatex y que recibió modificaciones posteriores que han ido evolucionando esta técnica haciéndose más completa y segura además de que terminó sustituyendo creo que al test elisa me podría decir si este sistema de las astillitas de bambú que ideó creo que un tal japonés se sigue utilizando y luego otra parte creo que hay cangrejos cangrejos y caracolas que también son ciguateras me refiero cangrejos y caracolas ciguateras esto también tendría importancia para el tema de salud pública y con esto le felicito al doctor Acosta por su intervención muchas gracias 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 doctor Moreno Arturo si bueno si luego ya te daré la palabra si bueno con respecto a las astillas si es verdad que se han utilizado muchísimo muchísimos métodos antiguamente el de las astillas básicamente lo que lo que intentaban era recoger parte del músculo y del mucus y hacían una una identificación y realmente el ciguachec posterior cuando se se hizo el test básicamente era coger un trocito y macerarlo para hacer algo parecido a lo que a lo que se hacía originalmente pero a día de hoy esa técnica está prácticamente en en desuso y efectivamente hay ciguateras en en moluscos en caracoles en moluscos casterópodos en cangrejos se ha detectado ciguateras en estrellas en estrellas de mar también en las islas en Madeira y en Azores entonces ahí ahí ya digo hay un amplio abanico de de organismos que pueden tener ciguateras todos los que están asociados al al fondo marino de hecho nosotros hemos encontrado incluso lapas lapas de patela patela áspera de cabo verde positivas a ciguatera todo lo que esté limpiando la piedra y alimentándose a nivel del ventos es susceptible de contaminarse si están los gambierdiscos en esa zona muy bien muchas gracias doctor que ya tiene la palabra muchas gracias presidente felicitaciones para el colega félix acosta de una claridad meridiana su exposición además muy amena tengo dos preguntas una que es por curiosidad y otra que involucra a mi país que es méxico como ustedes saben méxico tiene grandes litorales sobre todo en el pacífico en el pacífico norte específicamente en la península de baja california dos de las fuentes más grandes de ingresos son el avistamiento de la ballena gris pero también la pesca deportiva del picudo del pez espada tienen algún ustedes alguna información si existe en méxico esta enfermedad y la curiosidad es la siguiente de ahí en del mar nos viene el adagio de que de la mar el mero y de la tierra el carnero este descubrimiento ha bajado el consumo de mero en españa en españa no sabría decirle pero en canarias el problema es que lo que ha bajado es la talla de captura que es lo que el gobierno ha promovido bajar la talla de captura que ya decimos que está en contraposición casi con la conservación de la especie pero yo creo que yo creo que no que no básicamente porque la seguridad alimentaria está garantizada con los programas de control y entonces el mero y realmente nosotros siempre hablamos que cualquier pez que se compre proveniente del programa de control de ciguatera va a tener las garantías del 100% de que no va a dar problema y con lo cual el mero aquí se sigue consumiendo en la misma cantidad también es verdad que no es un pez de los que más se consuma en canarias y con respecto a la espada nosotros no hemos encontrado ningún pez positivo también es verdad que es que básicamente es en base a su hábito de alimentación el medregal es un pelágico pero es un pelágico que baja a los arrecifes a comer presas el picudo el pez espada los atunes los túnidos no bajan al arrecife a comer comen de bolas de sardina comen de otros pelágicos que no se alimentan del fondo entonces siempre estamos hablando de especies positivas asociadas al fondo por eso en pez espada en atunes no hemos tenido ninguna incidencia y creemos que en otras localizaciones del mundo pasa exactamente lo mismo el doctor Montoya por favor hola buenas tardes nada felicitar a mi compañero y amigo Félix Acosta creo que ha sido una conferencia súper interesante y además muy práctica muy clara y nos ha informado precisamente lo que queríamos saber cuando hace unos meses le propuse que hablara de este tema pues no tuvo ningún inconveniente creo que esta enfermedad es muy desconocida en Canarias se conoce un poco más pero bueno todavía falta mucho que hacer porque como además Félix es pescador tanto Medregal como Mero son especies muy cotizadas gastronómicamente en Canarias cuando un restaurante te ofrece Medregal pues es una fiesta son peces grandes muy cotizados y Mero también Pejerrey también entonces cuesta mucho que la gente tenga conciencia de que la pesca tiene unas vías la pesca tiene unos controles sanitarios que hay que hacer y que hay que tomar y que hay unas autoridades sanitarias que están controlando que estas cosas ocurran o sea que toda esta cadena funcione el profesor Acosta puede asegurar nos puede contar que es muy complicado que ha sido muy difícil poner a todas las administraciones en conjunto a los administradores de pesca de sanidad de comercio etcétera etcétera y luego pues el problema de muchas veces de la pesca deportiva que es donde saltó que bueno bien se sale a pescar y luego tenemos este problema creo que la campaña va despacio pero con pasos muy firmes y nada felicitarle y agradecer pues que representando a la universidad donde yo también trabajo pues haya presentado al resto de académicos y al resto de participantes un trabajo muy interesante y que tiene mucho futuro muchas gracias presidente muchas gracias Félix gracias Alberto gracias doctor Montoya por su intervención y a continuación hay una pregunta de Samuel Rosario que dice ¿cuánto se tarda en tener el diagnóstico una vez tomada la muestra en las cofradías? Ese es uno de los caballos de batalla en los que estamos trabajando a día de hoy desde que tenemos la tomamos la muestra hasta que damos el resultado aproximadamente estamos tardando entre tres y cuatro días debido a que la primera parte la parte de enhexano dietiléter acetona es una parte un proceso muy tedioso es un proceso lento hay que hacerlo durante varias veces hay que repetirlo y estamos trabajando ya se han publicado algunos protocolos de columnas de purificación para ir bastante más rápido e intentar rebajar esto a 48 horas porque el problema es que cuatro días implica que el pescado ya lo tenemos que congelar para luego sacarlo a la venta y eso ya produce una merma al pescador y se están buscando y trabajando reducir ese tiempo porque es una de los de los cuellos de botella que tenemos a día de hoy en el diagnóstico de ciguatera muy bien el doctor Leopoldo Cuellar tiene la palabra muchas gracias presidente naturalmente a mí me alegra escuchar una conferencia que se relaciona con la coitucultura como muchos de vosotros sabréis porque mis actividades profesionales en los últimos años antes de jubilarme pues me dediqué de lleno a esta actividad y me alegra porque el conferenciante ha expuesto una conferencia extraordinariamente positiva para las generaciones de veterinarios que nos sucedan porque la coitucultura parece que no ofrece muchas inquietudes en los veterinarios en fin yo te felicito aunque no te conozco te felicito porque ha sido una magnífica conferencia yo he estado encantado de estar el tiempo que ha durado la conferencia escuchándote con mucho interés pero quería hacer dos preguntas a las cuales se han adelantado ya el caparrós y el propio conferenciante que es ¿por qué y por qué no se han hecho estudios sobre la transmisión de la cicuatera en los moruscos y los crustáceos que también son animales acuáticos y viven como decía un profesor nuestro que viven en el agua así es que ¿por qué existen tan pocas publicaciones? porque yo en mi época yo ya escuché y de ahí conferencias sobre sobre la cicuatera pero claro una conferencia como la de hoy pues me faltaba porque yo estoy ya confinado en Navarra y naturalmente fuera de toda actividad profesional pero sigo gustándome escuchar las conferencias de la academia y por eso te hago esta pregunta muchas gracias muchas gracias don Leopoldo en primer lugar agradecerle la pregunta y también agradecerle sé que ha trabajado en acuicultura de hecho vi también su conferencia plenaria que dio usted en la Real Academia hace un tiempo la vi posteriormente en vídeo y efectivamente porque hay pocos estudios básicamente porque son individuos pequeños que acumulan tan poca cantidad que en muchas ocasiones no son capaces de producir una intoxicación nosotros sí somos capaces de ver que tiene ciguatoxina pero esos individuos en muchas ocasiones son incapaces de producir una una intoxicación pero sí que cada vez se está extendiendo más el estudio a moluscos y a otro tipo de invertebrados marinos que en algunas zonas aquí en España no se consumen pero en otras zonas por ejemplo las estrellas de mar las consumen y ya hemos visto que hay estrellas de mar que tienen que tienen ciguatoxina la oloturia que es un cultivo una algo que ahora está muy en boga el comer por ejemplo pues hay pocos estudios hechos realmente si la oloturia tiene ciguatoxina o no nosotros en este último proyecto en Mimar Plus hemos introducido la oloturia como un elemento más de muestreo para seguir chequeando nuevas especies que introducir en esta cadena trófica que hemos diseñado un poco muy bien y por último simplemente con respecto a don Leopoldo decirle que evidentemente este tipo de problemas que tenemos también es un espaldarazo a la acuicultura en Canarias ahora mismo estamos trabajando de manera además bastante importante en acuicultura de medregal porque el medregal es un pez como decía el doctor Montoya muy apreciado en Canarias y realmente cuando le hemos propuesto al sector alimentario que tuviera que puedan tener el día de mañana medregales obtenidos y garantizados libres de ciguatoxina pues va a ser un marchamo de calidad y un espaldarazo también a productos de la acuicultura Muy bien a continuación tiene la palabra el profesor Ordóñez Buenas tardes No nos conocemos Doctor Acorta Félix Yo soy catedrático de tecnología de alimentos y lógicamente pues es un problema que es un acuicultura interesado por la intoxicación alimentaria realmente conocí la ciguatera pero no la ecología y la difusión de la ciguatera pero hay una cosa que me ha interesado creo que ha dicho que es resistente a los ácidos a las bases y a las temperaturas extremas la tecnología de los alimentos tiene tratamientos técnicos muy agresivos que es la autoclave y la fritura yo pregunto que si se sabe cuál es la cinética de desactivación de esta toxina de una forma clara y bien estudiada Que yo sepa no lo que sí tenemos claro es que hemos tenido intoxicaciones de pez guisado de pez hervido o zancochado como decimos aquí de pez frito peces en el horno peces en la barbacoa que las temperaturas suelen ser bastante elevadas y en ninguno de los casos la toxina se ha de hecho nosotros hemos cogido muestras alguna vez y hemos hecho alguna prueba en el laboratorio de meter en el microondas un trozo de pescado y sacarlo y hacer luego un un test de un bioensayo en ratón y hacer una extracción y obtener resultados positivos ¿Por qué no estudiáis la cinética y los parámetros térmicos y se podía saber cuál es la termoresistencia de estas de estas toxinas? Porque realmente no creo que sea dificultad tener la metodología disponible y creo que no sería ninguna dificultad una determinación de esta naturaleza Básicamente nuestro laboratorio realmente no somos un laboratorio ni de química ni un laboratorio de tecnología de los alimentos y nos dedicamos en parte a la nutrición pero en otros aspectos relacionados con la acuicultura pero siempre estamos abiertos a colaborar con cualquier laboratorio que esté interesado en eso y de proveer muestras lo que sí somos es un gran laboratorio proveedor de muestras Yo con mucho gusto pero ahora ya estoy jubilado ¿no? Pero bueno Otra cosa si además si estas toxinas dinoflageladas van avanzando hacia zonas más frías por el calentamiento climático ¿no puede llegar a las aguas calientes del Mediterráneo? De hecho ya hay gambierdiscos aislados en el Mediterráneo lo único que no hay en el Mediterráneo aún es una intoxicación asociada al consumo de pescados capturados en el propio Mediterráneo es que ahí en la zona del Estrecho hay muchos meros quizás no sean de tanto tamaño como que has nombrado pero realmente ahí es muy frecuente muy habitual el mero Sí, sí pero el problema el problema es que puede haber mucha cantidad de mero ahora lo que tiene que haber es una cantidad una cantidad considerable de gambierdiscos en el fondo para que los otros peces de los que el mero se va a alimentar durante años estén de manera diaria comiendo gambierdiscos Muy bien El doctor Emilio Emilio María Muchas gracias ya hay enhorabuena por la conferencia me ha interesado mucho Muy bien gracias Juan Antonio a continuación tiene la palabra el doctor Emilio María Dolores Pedrero Gracias presidente bueno pues en primer lugar felicitar al doctor Acosta pues me sumo a las felicitaciones de todos ha sido una magnífica exposición clara didáctica y pues muy interesante pues para las personas que nos dedicamos al mundo de la pesca y de la acuicultura en particular yo quería hacerle a priori pues tres preguntas la primera no y si quiere pues la voy formulando una a una no y así es más fácil pues no la respuesta ¿hay alguna culpa de calibración entre las pruebas de bioensayo que están haciendo con otro tipo de pruebas químicas como puede ser un HPLC de alta resolución o no o solamente tienen los resultados de bioensayo en función de la tasa de supervivencia celular? Nosotros normalmente hacemos bioensayo en función de la supervivencia y en los proyectos lo que estamos haciendo es que todas nuestras muestras se están enviando ahora para análisis en HPLC pero el problema viene en que no tenemos un estándar certificado entonces realmente el trabajo es muy arduo para los bioquímicos yo ahí ya me pierdo un poco más en la parte bioquímica pero ellos siempre nos hablan del primer problema con los peces en la matriz cuando hacemos la extracción las matrices que tenemos son no son limpias completamente son suficientes para poder hacer un bioensayo pero son demasiado sucias para poder hacer un HPLC entonces y cada vez y tenemos que hacer muchas limpiezas cada vez que hacemos una limpieza lo que ocurre es que vamos perdiendo toxina junto con con el resto de impurezas que vamos quitando y entonces al final hacemos tantas limpiezas que las muestras no son al 100% analizables debido a la cantidad de limpiezas que tenemos que hacer pero si es verdad que intentamos corroborar lo que tenemos en la muestra si es ciguatoxina del pacífico intentamos verlo pero nosotros la ciguatoxina del pacífico la usamos como estándar pero en Canarias estamos viendo que tenemos ciguatoxina del caribe entonces ahora mismo estamos intentando usar ciguatoxina del caribe también como estándar y hacer análisis de HPLC para buscar estas ciguatoxinas del caribe que es el último proyecto en el que estamos ahora empezando muy bien un poco en esa misma línea de pregunta han tenido la oportunidad de en el caso de algún enfermo debido a una intoxicación por ciguatera de poder localizar muestras del pescado que comió y hacer un bioensayo sobre ese producto para ver el umbral de ¿no? o no de hecho sí sí que hemos tenido la suerte en dos ocasiones a nosotros nos ha llegado una de ellas fue una intoxicación en una pescadería el dueño se fue a las islas salvajes pescó un mero de 30 kilos lo fileteó y lo vendió a sus clientes intoxicó a un montón de personas y de hecho bueno acabó con una condena penal gracias a que tuvimos la oportunidad de analizar el el pescado el pescado que los propios intoxicados nos hicieron llegar a través de la de la guardia civil para para hacer los análisis oportunos no es lo normal lo normal es cuando hay una intoxicación sobre todo si es en un restaurante que ha comprado por el la vía B el pescado desaparece y en el caso del autoconsumo sí si los propios los propios familiares si no se lo han comido todo o lo han tirado o ha desaparecido nos traen todo lo que tienen para que lo analicemos y en esos casos que han tenido la oportunidad de con un cuadro clínico ya confirmado la tasa de supervivencia celular en los bioensayos es semejante a otras muestras en las que se toman de forma ordinaria o ha sido superior inferior normalmente suele ser una tasa de de viabilidad inferior suelen tener bastante más cantidad de toxina porque casi siempre estamos hablando de peces de gran talla ya hemos dicho que en el medregal por ejemplo por encima de 35 los positivos son muchos los peces que dan y la cantidad de toxina que suelen presentar debido a años de bioacumulación suele ser mayor bueno y como solemos decir en el refrán castellano de cuando veas la palabra de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar y por lo que han comentado también el compañero sobre la situación en el mediterráneo nosotros bueno pues nos preocupa el tema de dinoflagelados yo le hablo desde la región de Murcia es una zona que cada vez pues la la temperatura media del mar pues sube año tras año y además viene para quedarse hemos tenido ya episodios de 30 grados de temperatura durante varias semanas consecutivas que nos están cambiando los mapas de distribución de patologías parasitarias víricas y bacterianas sobre todo en la acuicultura debido a ese cambio tan estresante de la temperatura pero si hemos detectado con cierta frecuencia otros dinoflagelados pues principalmente de la familia Ginodinium también de Sedoniche y quería saber doctor Acosta si habéis hecho algún tipo de correlación de presencia pues realmente de Gambierdiscus con otros dinoflagelados tóxicos de manera que pudiéramos tener una asociación en columna de agua no solamente en fondo de bueno cuando detecto esta concentración de esta especie de dinoflagelado tóxica pudiera ser que tenga que incrementar mi patrón de muestreo pues porque puedo encontrar Gambierdiscus en el fondo realmente la parte biológica los estudios dentro de los los proyectos en los que estamos involucrados los ha llevado el Banco Español de Alga pero si es verdad que hemos encontrado ciertas asociaciones la primera que hemos encontrado es que hay una asociación con la temperatura que cada vez en Canarias no es demasiado exagerada como en el Mediterráneo que si que hay un cambio de temperaturas verano invierno superior pero aquí lo notamos al principio pero los Gambierdiscus se han adaptado y cada vez tienen menos oscilación sigue existiendo una oscilación pero asociado a Ostreopsis cuando aparece Ostreopsis en la época fundamentalmente veraniega Gambierdiscus va disminuyendo y cuando Ostreopsis va desapareciendo Gambierdiscus vuelve a ocupar el nicho con lo cual entre ellas dos si que tienen una especie de equilibrio y de juego en el que una está a una época del año y la otra está a otro si es verdad que nosotros hasta día de hoy no tenemos los problemas de aerosoles y demás con Ostreopsis y con Blum de Ostreopsis pero si que tenemos niveles suficientemente altos para que Gambierdiscus module su población en función de la población de Ostreopsis esos son un poco a grosso modo datos que han dicho los compañeros del Banco Español de Alga supongo que si hablaras con alguno de ellos te darían más información porque ellos estudian mucha más población de dinoflagelados que la que nosotros nos fijamos muy amable pues muchísimas gracias doctora Costa y felicitaciones nuevamente a usted gracias muy bien yo creo que ya podemos clausurar la reunión la sesión si viera el chat está completo de felicitaciones de manera que prácticamente todos los asistentes han felicitado por la magnífica conferencia yo quisiera destacar algunos aspectos importantes aparte de que la ciguatera ya se identificó en Cuba Juan Sebastián Elcano murió de ciguatoxina lo han visto en todos los libros yo quería preguntar que hay tres tipos de grupos de toxinas la del Pacífico la del Caribe la Índica y la de Canarias y Madeira va a ser otro grupo o se va a considerar como si fuera del Caribe el gran problema que tenemos ahora día de hoy es el siguiente que es uno de los retos que tenemos en Mimar Plus necesitamos estudiar la toxina que tenemos en nuestros gambierdiscos pero para estudiar la toxina que tenemos en nuestro gambierdiscos y llegar a poder elucidar bioquímicamente la molécula para realmente ver si es Pacífico Índico Caribe o resulta que tenemos la ciguatoxina del Atlántico que es una de las teorías que los bioquímicos que están trabajando en nuestro proyecto la tienen como teoría y como esperanza necesitamos grandísimas cantidades de gambierdiscos para llegar a poder elucidar este tipo de moléculas es verdad que estamos trabajando con grupos que están cultivando en grandes cantidades pero aún así el último cálculo que teníamos necesitábamos estar seis años completos cultivando gambierdiscos a gran escala para ser capaces de tener una cantidad suficiente para llevar a un aparato de resonancia magnética para elucidar estructuras químicas de la molécula con lo cual estamos hablando de un trabajo interesante un trabajo que lo tenemos en la lista pero que va a ser difícil de llevar a cabo sin una financiación muy importante a nivel de proyectos de investigación bien otra pregunta que le quería decir que es una curiosidad que usted es profesor titular de sanidad animal ¿no? sí ¿qué efecto tiene la ciguatoxina sobre las especies carnívoras y herbívoras? pues a día de hoy ¿qué tecnología tiene? a día de hoy con ciguatoxina no hemos logrado detectar ningún tipo ninguna especie que de pez o de mamífero marino que tuviera sí que hemos encontrado por ejemplo delfines que han muerto por breve toxina debido a un bloom de un dinoflagelado que produce breve toxina y los peces que estaban en esa zona lo comieron y se los comieron los delfines pero con ciguatoxina aún no hemos tenido la suerte de enfrentarnos nosotros calculamos que igual que si comemos peces y nos intoxicamos nosotros mamíferos marinos que comieran algún tipo de depredador de gran de gran porte de intoxicado podría llegar a sufrir los síntomas pero como no suele ser mortal igual que ocurre en el caso de nosotros la mortalidad es muy baja 0,1 un 1% en muchos casos podrán tener sintomatología y a lo mejor no recuperarse y seguir su vida normal y no nos da la oportunidad de poder enfrentarnos a un mamífero intoxicado por ciguatera muy bien estupendo y por último le quería le quería hacer el comentario de que uno de los aspectos más importantes yo no sé si en Canaria parece ser que en el hombre es la la odinia es el síntoma más importante y típico de la enfermedad la odinia no lo había sinceramente es la primera vez que oigo el término alodinia y por último decirle que muchas gracias por su intervención y bueno me agrada mucho que la facultad de veterinaria de la universidad de las palmas se abra al mar yo creo que lógicamente es algo que tendríamos que imitar otras universidades especializarnos en base a la localización de la facultad por lo tanto yo creo que es muy importante el haber invertido tiempo y invertir en la formación de profesores en este campo tan importante como es la pesca y los problemas derivados de la captura de la pesca sea cual sea la forma había una pregunta aquí que hacía no sé quién se ha borrado del chat dentro ahora no no Elia Fano no sé si está presente preguntaba dice creo que los pescadores recreativos de Canarias tienen constancia sobre esta intoxicación o deberían realizarse más campañas de sensibilización estas campañas también podrían dirigirse a profesionales sanitarios para mejorar el diagnóstico de la intoxicación Sí de hecho efectivamente en Canarias en el proyecto MIMAR hemos hecho varias acciones de concienciación hemos hecho charlas en cofradías de pescadores porque además hay que concienciar a los propios pescadores para que ciertas tallas los medregales de más de 35 no se capturen otra cuesta cuesta pero hay que hacerlo hemos hecho póster divulgativos en tiendas de pesca deportiva en asociaciones de pesca deportiva hemos hecho charlas también intentando y de hecho sí que observamos el incremento sustancial del número de muestras de pescadores deportivos que nos llegaban hace 4 o 5 años a las que nos llegan ahora ahora tenemos muestras de pescadores deportivos prácticamente todas las semanas y antes nos llegaba una al mes o así creo que se me queda en el tintero incluso hemos hecho un curso de formación a nivel popular aquí Radio ECA tienen una serie de cursos y de hecho se ha hecho un curso específico de formación en ciguatera a nivel del público en general para que la gente conozca el problema sepa sobre todo dónde tiene que comprar qué tiene que comprar cómo debe comprarlo para evidentemente garantizar una seguridad alimentaria idónea a los sanitarios hemos hecho algunos algunas reuniones con ellos es evidente que ya al ser de declaración obligatoria la tienen en cuenta ya cuando llegan personas con este tipo de síntomas en las encuestas que tienen protocolizadas ya hay una preguntita que pone ¿ha comido usted pescado en las últimas 48 horas? si todos los intoxicados responden que sí entonces ya se indaga en una en otra se pasa a otra encuesta más específica buscando ya la posibilidad o no de que sea ciguatera muy bien y antes de terminar voy a dar la palabra al doctor Arbizu de México que quiere también hacer una pregunta sí gracias y saludos a todos acá somos mediodía doctor Acosta la verdad lo felicito y me parece que nosotros como médicos veterinarios debemos fortalecer nuestra vinculación con el mar en el sentido que yo estoy en la Academia Veterinaria Mexicana y ahí por ejemplo no tenemos un área de alguien que esté en sanidad acuícola sin embargo en la facultad de medicina veterinaria en el departamento que estoy adscrita que es medicina preventiva y salud pública ya empezamos desde hace unos cinco años precisamente a promover porque hay un profesor que se especializó es médico veterinario y se especializó en sanidad acuícola pero realmente yo lo que he visto yo mi área es la parte normativa y salud pública pero algo que yo vi y que nos ha costado mucho trabajo es que hay cotos de poder entre los mismos médicos veterinarios porque están los de producción acuícola y por ejemplo cuando este profesor se empezó a generar convenios con instituciones que se dedican a la investigación en productos del mar pues era así como ustedes que hacen si son medicina preventiva eso nos toca la parte de producción acuícola nosotros lo seguimos trabajando y me queda claro que es con base en el trabajo pero ustedes tuvieron algunas cuál fue su experiencia para romper ese paradigma porque me surgió ahorita que el doctor Anadón decía bueno el doctor Acosta pues es especialista en sanidad animal que hace en esta parte de la pesca no sé si nos pudiera compartir porque si es algo que me ha tocado ver directamente gracias gracias por la por la pregunta una a ver evidentemente yo soy profesor de sanidad animal dentro de sanidad animal doy la parte de acuicultura de intiopatología pero evidentemente llegué a las biotoxinas pues casi digamos que por un rebote un rebote en el que el gobierno de Canarias se queda sin una técnica que es el ciguachec que era la que utilizaba y empezó a buscar alguien que le quisiera ayudar y en ese momento nosotros teníamos puesto a punto cultivos celulares de macrófagos de ratón y otras cosas y al final la técnica era una técnica química entre comillas básica y un bioensayo en el que necesitaba células y lo demás lo teníamos entonces entramos por ahí pero no tuvimos ningún problema porque los grupos que trabajábamos en acuicultura trabajábamos todos bajo el paraguas del mismo instituto entonces realmente nosotros ya éramos una piña trabajando por la acuicultura y para la acuicultura entonces no había un grupo de producción un grupo no, era un grupo de investigación en el que dentro del grupo hay nutricionistas hay gente de producción hay gente de reproducción hay gente de sanidad animal entonces estábamos todos en el mismo barco con lo cual no tuvimos el problema que ustedes tuvieron que es un problema que ocurre normalmente cuando alguien se acerca al campo del otro que no es incompatible al final suele ser más bien para mejorar todos pero a la gente no lo entiende a la primera le cuesta a veces entenderlo muchas gracias doctor a usted muy bien bueno que no hay ninguna pregunta más damos por concluida la sesión agradecer de nuevo al doctor Acosta y a todos ustedes la su presencia y agradecer sobre todo a las personas del otro lado del Atlántico que han conectado con nosotros bueno solo me gustaría agradecerle a usted señor presidente a todos los académicos y a a todas las personas y bueno es con un día de atraso pero felicitarnos todos porque ayer fue nuestra onomástica como como veterinario y sin más gracias por abrir su casa para para nosotros y tienen una universidad y un grupo de investigación a su disposición en las palmas de Gran Canaria cuando quieran muy bien muy agradecido por su propuesta gracias muy bien gracias hasta pronto hasta la semana que viene luego gracias gracias saludos 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 desde México saludos